Fiscal Mario Burgos tiene nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro. Pedirá detención, pedirá cárcel, pedirá que lo encierren. Aquí se lo contamos. Mientras la defensa de Nicolás Petro hace todo lo posible por presentar nulidades, aplazamientos y cuanta solicitud para retrasar lo inevitable, el juicio contra el hijo del presidente, la Fiscalía alista otro enredo que hará el camino más espinoso, más escabroso para el exdiputado del Atlántico. El ente acusador anunció la imputación de cargos por hechos de corrupción con una bomba adicional. Pedirá cárcel, pedirá que lo encierren, pedirá rejas para Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República. Por corrupto, por apropiarse de lo que no es de él y por mentiroso, por querer engañar a la Fiscalía. Entonces, un aplauso para el fiscal Mario Burgos, que parece que tiene los pantalones bien puestos, este fiscal delegado. Es por eso mismo que la Fiscalía, o que a la Fiscalía y así lo manifestó Mario Burgos en la audiencia, le preocupan las constantes dilataciones en el proceso, dilataciones de los mañosos de los abogados de Nicolás Petro. Abro comillas. Al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, la Fiscalía General de la Nación tiene pendiente adicionar la formulación de imputación y solicitar medidas de aseguramiento, o sea, cárcel, en centro carcelario, por supuesto, por otros injustos penales. Guarda preocupación extrema que no avancemos en esta audiencia preparatoria. Cierro comillas. Esto afirmó el fiscal Burgos en la accidentada audiencia contra Nicolás Petro, porque tiene unos abogados defensores bastante mañosos. Les gusta meter zancadilla para que la Fiscalía vea todo oscuro, para hacer trampa. Entonces, la Fiscalía advirtió en el marco de la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro que completaron la recuperación de la evidencia y elementos de prueba que advierten cómo Nicolás Petro usó su cargo como diputado para llenarse los bolsillos con el dinero público. El hombre ganaba pero una millonada y después no pudo justificar tantos ingresos que entraban con un sueldo de diputado. Entonces, incurrió en al menos cuatro delitos. Para que vean lo que se sabe, el hijo del presidente. El exdiputado terminó en la cabeza de un entramado de corrupción con contratos de la gobernación del Atlántico a través de una fundación que conformaron justamente con el propósito de ganarse millonarios proyectos con un supuesto enfoque social. Eso es lo que les gusta a ellos. utilizar la palabra social para hacer dinero, para hacer trampas. Pero que desafortunadamente para él terminaron en una caja menor para los lujos del hijo del presidente tal y como lo confirmó su ex esposa la señorita Day Vásquez que entre otras cosas le agradecemos porque gracias a ella se ha destapado toda esta olla podrida gracias a la linda Day Vásquez que por despecho destapó todo. Y continuando con el tema el mismo juez que negó la solicitud de nulidad a la acusación de la fiscalía es quien le niega ahora la posibilidad de suspender la audiencia preparatoria y hace varias advertencias para explicar la necesidad de avanzar en el proceso y concretar las pruebas que servirán en el juicio contra el hijo del presidente. La defensa insistió que faltan pruebas en poder de la fiscalía los tramposos abogados que contrató el tramposo de Nicolás Petro abro comillas fue demasiado prudente Parca porque quien alega la nulidad de una imputación en sede de acusación debe demostrar fehacientemente que el acto irregular afectó la integridad de la actuación la estructura medular o conculcó garantías constitucionales procesales cierro comillas esto señaló el juez tras rechazar la nulidad que impulsó la defensa del ex diputado ahora con la nueva imputación que advierte la fiscalía contra Nicolás Petro se expondrán los contratos que fueron firmados entre la gobernación del Atlántico y la fundación con ciencia social se habla de apoyos para adultos mayores y convenios para combatir el analfabetismo ninguno se ejecutó pero todos se cobraron mira las que se sabe Nicolásito y su falsa fundación social con ciencia social eso es lo que debería tener él y así se llama su fundación abro comillas las sumas de dinero no fueron entregadas como aporte a la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro sino que fueron objeto de apropiación por parte de Nicolás Petro esto también lo señala el documento de 36 páginas que condensa el principio de oportunidad a favor de Day Vásquez fueron contratos por más de 3.600 millones de pesos que según la fiscalía terminaron en manos de particulares que prestaron su nombre y razón social para terminar la entrega de los recursos públicos no en el escarnio social que aparecía en los documentos sino en los bolsillos de los principales protagonistas entre ellos según la investigación el niño el jovencito Nicolás Petro abro comillas los cinco contratos listados en la tabla se desarrollaron entre el año 2021 y el año 2023 y el segundo de esto estaría aún vigente de acuerdo con la fecha de finalización que sería a noviembre de 2023 el valor consolidado de los cinco contratos es de 3.600.561.920 pesos óigase bien 3.614.561.920 pesos ahí de lo que se habla es de plata de millones de muchos millones esto lo reseña los informes de policía judicial que se conocieron y que advierten las presuntas irregularidades en los contratos de la fundación la fundación conciencia social una fundación falsa o no la fundación es verdadera lo que es falso es el objetivo para donde iban esos recursos porque terminaron en los bolsillos de Nicolás Petro y de sus amigos por eso mismo por eso mismo y aquí se lo dijimos Mario Burgos tiene nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro pedirá detención pedirá cárcel pedirá que lo encierre yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcaza aquí en el corazón de Cincelejo Sucre, Colombia Chau 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 Chau